Hola, vamos a hacer un vídeo para que se vea cómo se suben las tareas de trabajo a la página de Educastur. Como veis, abrimos la página de Educastur, entramos en el campus de aulas virtuales. Yo aquí ya estoy logueado, entonces, bueno, pues, para que veáis, aquí aparezco como Heriberto Guterres García. Y iríamos, pues, esta es la matemática, es la asignatura en la que vamos a hacer la prueba. Esto sería la economía, las asignaturas que imparto en el IES David Vázquez. Esta es una de las asignaturas que imparte Gerardo y Hermano, que es en la que vamos a hacer la prueba. Entonces, bueno, como veis, este son les de economía, de tal, y aquí está la matemática semipresencial. El primero queda Gerardo, como veis aquí, y lo que vamos a hacer va a ser pinchar para entrar en la... Primero para ver la tarea que yo expuso, vamos a ver la prueba inicial, vamos a abrir. Y este, bueno, sería el ejercicio que yo expuso, como veis, como prueba inicial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrarlo, y lo que tendréis que hacer, bueno, pues, sería entregar tarea. Ahora, vamos hacia abajo, aquí donde está esta flecha sería donde arrastrar para coger los archivos correspondientes, pinchamos, examinamos, y, bueno, pues, iríamos al escritorio, y aquí tenemos tarea, respuesta tarea 1, que es una, bueno, que hicimos aquí ahora de prueba. Y, bueno, pues, ahora subiríamos el archivo, porque está aquí puesto ya respuesta tarea 1. Bueno, tienen que ser inferiores a 2 megas, para que no quede colapsado la página, y, como veis, bueno, pues, pincharíamos aquí, la veis otra vez, serían 8K. Entonces, bueno, pues, lo que haremos ahora sería, bueno, pues, cancelar esto aquí, para que no suba dos veces, y subimos el archivo, aquí aparece, como veis, bueno, pues, respuesta a el ejercicio que se había mandado, y ahora guardaríamos cambios, que sería, bueno, pues, lo que el alumno, bueno, pues, habría subido como respuesta a la tarea 1, el 22 de octubre, a las 6 y 25, que es la hora en la que se hizo la entrega. Podríamos ir tras la entrega para ver qué se vio, enviamos tarea, y, bueno, pues, el alumno ya tendría enviada la tarea. Confirmamos, y ya, en este caso, Gerardo, que sería el profe de matemáticas, sería el que tendría que ver la respuesta del alumno, y, en función de los resultados, evaluar, y demás. Bueno, gracias por vuestra presencia en el canal, como siempre, subiremos este vídeo al canal de él, y luego lo repartiremos por las redes, para que alumnos de él, de otros profesores y míos, puedan ver cómo se hace este tipo de tareas, y de cómo, lo fácil que lleve trabajar online, cuando se quieren hacer las cosas bien. Gracias por vuestra presencia, un abrazo, y hasta otra ocasión.